30 años más de vida son los que tiene el Panteón Municipal en Atlixco. Rigoberto Morales, administrador del Panteón, comentó que se tiene un estimado de 30 fosas olvidadas, de las cuales 10 cuentan con perpetuidad y las demás, después de cierto tiempo, podrían ser adquiridas por otras personas. Mira, hemos hecho un cálculo, hemos estado checando ahí con libros y bueno, también con las personas encargadas de cada zona, yo creo que alrededor de unas 20 o 30 fosas que están abandonadas. Algunas, por ejemplo, tienen perpetuidad y son 30 años que luego, bueno, lo que nos comentan los señores, que vienen a visitarlas, son 5, 10, 15 años, las dejan abandonadas, pero hay una así en el total abandono. Si son perpetuidad, las fosas del régimen de perpetuidad, bueno, esas no se pueden tocar, pueden estar abandonadas, pero tiene que venir algún familiar y ya se checa en los libros y todo. En cuestión, si son temporales, las temporales sí, cada 7 años tienen que refrendar, cumplen 21 años, y si de esos 21 años deciden comprarla o exhumar los restos que se encuentren por ahí, bueno, que estén ahí todavía guardados. Cabe señalar que desde hace tiempo se ha prevenido el sobrecupo, y es por ello que se habilitó el Panteón de Mártires de Chinameca, que cuenta apenas con 125 cuerpos más la fosa común. Mira, la capacidad del Panteón en cuestión de fosas de perpetuidad, de eso no tenemos ningún problema, o sea, estamos contando que son 3,200 fosas de perpetuidad y el otro resto que son 1,500 en temporales. A lo largo de este año, bueno, han estado algunos adquiriendo sus perpetuidades, de hecho también tenemos el, hay un convenio donde los usuarios traen sus papeles de la fosa, y este convenio lo firman 3 áreas del ayuntamiento, y bueno, lo realizan en 5 pagos su perpetuidad. Ahorita por el tiempo que ya tenemos, bueno, a lo mejor podría ser a 4 meses, ¿no? Les facilitaría para adquirir, les facilita el trámite para adquirir la perpetuidad, ¿no? Estamos hablando que serían 4 exhibiciones su pago. Hace el llamado a las personas que tengan familiares en el Panteón Municipal y no cuenten con perpetuidad a que se acerquen a la administración del Panteón. Entonces, bueno, la capacidad para este Panteón la podríamos tener como para unos 30, 40 años más todavía, porque las fosas de perpetuidad, bueno, hay capacidad como para 3 o 4 personas, no digo todas las fosas, pero en cuestión de algunos que tienen sus gavetas, sus capillas, no tienen capacidad todavía para inhumar más. Es el cálculo, digo, también nos respalda el Panteón de Mártires de Chinameca. Ahí tenemos 125 personas apenas sepultadas, más la fosa común que se cuenta. Entonces, la capacidad para el Panteón de Mártires de Chinameca, hicimos también el cálculo y tenemos, son para 900 fosas, de las cuales pueden ser de a 3 o 4, entonces estamos hablando de 2.700 más o menos, estamos hablando también como de unos 30, 40 años también más o menos, que nos puede respaldar ese Panteón, ¿no? O sea, tenemos todavía el respaldo de Chinameca, ¿no? Entonces, es lo que le comentamos a la gente, ¿no? Que luego viene y nos pregunta, a veces si llegamos a tener alguna fosa, porque ya se hizo todo lo que es el trámite en cuestión de notificar, de verificar bien la fosa, ¿no? No podemos, ahora sí que otorgarla sin antes haber verificado en libros y en la ubicación, ¿no? Tenemos que estar bien seguros de que esa fosa ya está también abandonada y aparte que no está al corriente, ¿no? En cuestión de que sea de temporal. Con imágenes de Alberto Zapata para Informativo TV, Paola Arauche.